Te presentamos a una unidad del ejército que tiene su cuartel en Campo de Mayo y como labor diaria, dar seguridad y custodia a las instalaciones militares de esa guarnición. No te pierdas el próximo programa de nuestro ejército, este sábado a las 7 de la mañana, por la Televisión Pública. Gracias por ver el video.